La promoción de septiembre incluye un par de vehículos, varios vehículos, de las tres marcas que manejamos, como siempre lo nombramos, una es Volkswagen, otra es Ford, otra es Chevrolet, en la gama de Volkswagen uno de los autos más económicos que tenemos es el Volkswagen Up, un auto muy económico, motor 1000, con muy poco consumo de combustible, completo de cinco puertas para la familia, para la madre que tiene niños y necesita hacer uso de un auto compacto, como este vehículo es el Volkswagen Up, con una cuota de 3.500 pesos, una cuota muy accesible para que puedan empezar a pagar un vehículo cero kilómetro, para que puedan empezar a invertir en una financiación. Otro vehículo que tenemos muy económico es el Ford K, de la parte por supuesto de Ford, un vehículo con una cuota de 3.800 pesos finales por mes, un vehículo que viene con aire, dirección asistida, frenos ABS, computadora de a bordo, muy completo, muy cargado, y otro de los vehículos muy económicos que tenemos, de la parte de Chevrolet, es el Chevrolet Onyx y el Prisma, son vehículos motor 1.4, cinco puertas los dos, muy completos, así que son vehículos que están en promoción, para que puedas mandarte un mensajito, hacer tu llamada o un WhatsApp, para que nos pongamos en contacto y empecemos a debatir sobre estos vehículos, que son los más económicos y más accesibles que tenemos para toda la gente de la región. Bueno, ¿en mundo en Maipú trabaja con los bancos? Nosotros estamos aquí para mostrarle a la gente la diferencia que tiene el banco y la financiación de Maipú y financiación de fábrica. Nosotros no hacemos nada con los bancos ni las financieras por una cuestión de que pagas intereses y con la situación del dólar no es lo más conveniente. Hoy lo que hacemos nosotros es iniciar una financiación de fábrica, en donde vos pagás tu vehículo en pesos, sin intereses y compras a un valor real de fábrica. No le compras a ninguna concesionaria. Maipú es intermediario, pero vos le compras tu auto de Volkswagen, de Ford o Chevrolet, al precio real de la fábrica. Las cuotas que estamos trabajando en el mundo Maipú son fijas, si vos vas a tener una cuota fija, sin intereses y totalmente en pesos. Para poder hacer el pago de tu cuota mensual, tenemos promociones exclusivas para todas las tarjetas de crédito. Si estás trabajando en blanco y tenés un CBU bancario, una caja de ahorro, una cuenta corriente, también podés hacer el pago de la cuota mediante estos servicios. Si no, podés pagar tu cuota mediante un rapid pago, un pago fácil o en el mismo banco. Todo el productor de campo que esté viendo la noticia, le interese a usted o le interese a algún familiar, conocido, agropecuario, gente que trabaja en el campo, tenemos tres camionetas muy especiales. Una es la Amarok, de la parte de Volkswagen. En todas sus versiones, en todas sus gamas, cabina simple y cabina doble, y en todos los colores disponibles. Si se quieren comunicar y saber un poco más sobre todas las versiones de la Amarok, se comunican. La Amarok está manejando hoy día una cuota fija, en una financiación 100%, de aproximadamente 8.000 pesos. Para el lado de Ford, tenemos la Ford Rancher, cabina simple y cabina doble en todas sus versiones. Te comunicas también por la misma. La compras a valor de fábrica y la tenés el mes que viene, si la querés, con un capital y un porcentaje mínimo. Y si querés la S10 de Chevrolet, cabina simple o doble, también te podés contactar. Tenemos todas las versiones disponibles. Señor productor de campo, señora, usted que está mirando, si se quiere contactar. Para saber más sobre estas camionetas, es el momento de aprovechar esta promoción de septiembre, porque todos los vehículos los podés comprar y fijar el valor del mismo. Nosotros trabajamos desde Mundo Maipú con una financiación exclusiva, propia de Mundo Maipú, porque tiene un stock propio y un caudal de entrega muy grande. Es una empresa muy grande de muchísima trayectoria. Son de muchísima trayectoria. Estamos hablando de más de 45 años, Paula. Es muy importante para usted que está viendo la noticia que empiece a invertir en empresas de estas características, con trayectoria transparente y donde usted sabe que deposita y el auto va a estar rápidamente. Mundo Maipú